TustepecVIP.com Presenta Hacia el público también Pues de la manera En que uno Los hace entrar en el show Y les agradezco Su muestra de cariño Su recibimiento Que nos recibieron Con los brazos abiertos A pesar de ser La primera ocasión Algo que le quieras decir A toda la gente bonita Que nos ve a través De este medio Que ahora sí Que te está siguiendo Claro que sí Le mando un saludo Para toda la gente De Loma Bonita Oaxaca Y no le cambien Los invito a que sigan viendo Tustepec ¡Ánimo! Ok, gracias Hoy traes una banda Pero a qué te suena Diría un segmento Que tenemos nosotros Estrella Blanca Estrella Blanca Es la primera agrupación A la cual yo pertenecí Una agrupación regional Por allá de Guasave, Sinaloa Pues fueron mis inicios Me trae muy buenos recuerdos Que la mayor parte De los muchachos Que trabajan ahorita conmigo Aquí en esta agrupación En mi banda Son las mismas personas Que estaban conmigo Pues en aquel entonces Cuando recién empezamos Incursionando en la música Pues en la música de banda Tres producciones geográficas ¿Qué hay de esta tercera? Esta tercera producción Pues acaba de salir El día 11 de marzo Primeramente Es una producción Yo creo que Muy completa Yo creo que Que la gente Cuando quiere Compra un material Geográfico Lo quiere escuchar Un poquito de todo Y es por lo que Siempre su amigo Roberto Se preocupa Al hacer una producción Que vengan Pues que vengan Temas románticos Que vengan Temas rancheritos Que vengan Temas para Echarse unos tragos Temas para bailar Y pues las canciones románticas De cajón Que no puede faltar Que es el género Que nos ha identificado Un saludo Para todas las mamás Que nos están viendo Por ahí en casita Les mando Un besote Feliz día de la madre Que se la sigan pasando Lo mejor Que las consientan Y las apapachen mucho Les mando un abrazo Su amigo Elveto Ánimo Ahora un saludo Para Televisión Tux Tepecana ¿Cómo? Televisión Tux Tepecana Tu… Tuxtepecana Tux Tepecana T-U-X Tuxtepecana Hola que tal amigos Les saludo a su amigo Elveto Y los invito a que sigas viendo Televisa Tuxtepecana No le cambies Ánimo ¿Cómo Televisión Tuxtepecana Televisión Así se llama Televisión Tuxtepecana Tuxtepecana Hola que tal amigos Les saludo a su amigo Elveto Y los invito a que sigan viendo Televisión Tuxtepecana, su amigo El Beto, no le cambies ¿Listo? Para acá, nada más para despedirnos ya Un saludo para TuxtepecVIP.com Claro que sí, le mando un saludo para mis amigos De TuxtepecVIP.com De parte de su amigo El Beto, no le cambies, ánimo Gracias ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos y escríbenos a info arroba TuxtepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México